Perdóname Perdóname Por ser un loco que te impide caminar Por ser el recuerdo que se vuelve realidad Por no tener fuerzas y hacerte escapar Perdóname Por los malos ratos que yo se te hice pasar Por olvidarme que eras mi felicidad Por ser un idiota y hacerte llorar Y ahora vuelan por mi mente los momentos que vivimos Todas esas ilusiones que ya no tienen sentido porque sé Que hoy te vas con él Y aunque mi alma se rompa a pedazos hoy Nada puedo hacer Maldigo el momento en que pensaba que no te iba a perder Y ahora te vas con él Te vas con él Hoy te vas con él Y aunque mi alma se rompa a pedazos hoy Y ahora te vas con él Te vas con él Te recordaré Y ahora te vas con él 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 Y ahora te vas con él